Mírame, y es que no ves que estoy muriendo por usted Mírame, eso fue lo que dijiste aquella vez Cuando por primera vez tu piel rozaba mi piel Mírame, y es que no ves que estoy muriendo por usted Mírame, eso fue lo que dijiste aquella vez Cuando por primera vez tu piel rozaba mi piel Mírame, eso fue lo que dijiste aquella vez Mírame, y es que no ves que estoy muriendo por usted Mírame, eso fue lo que dijiste aquella vez Cuando por primera vez tu piel rozaba mi piel Mírame, y es que no ves que estoy muriendo por usted Mírame, eso fue lo que dijiste aquella vez Mírame, y es que no ves que estoy muriendo por usted Mírame, y es que no ves que estoy muriendo por usted Mírame, eso fue lo que dijiste aquella vez Gracias por ver el video.